libro primero la llegada de los marcianos capítulo 8 la noche del viernes en mi opinión lo más extraordinario de todo lo extraño y maravilloso que ocurrió aquel viernes fue el encadenamiento de los hábitos comunes de nuestro orden social con los primeros comienzos de la serie de acontecimientos que habrían de echar por tierra aquel orden si el viernes por la noche se hubiera tomado un par de compases y trazando un círculo con un radio de 5 millas alrededor de los animales de walking dudó que se hubiera encontrado fuera de ese círculo ningún ser humano a menos que fuera algún pariente de stent o de los tres o cuatro ciclistas y londinenses que yacían muertos en el campo comunal cuyas emociones o costumbres fueran afectadas en lo mínimo por los visitantes del espacio muchas personas habían oído hablar del cilindro y lo comentaban en sus momentos de ocio pero es seguro el extraño objeto no produjo la sensación que habría causado un ultimátum dado a alemania el telegrama que mandó henderson a londres describiendo la abertura del proyectil fue considerado como una invención y después de telegrafiar pidiendo que lo ratificara para obtener respuesta su diario decidió no imprimir una edición especial dentro del círculo de cinco millas la mayoría de la gente no hizo nada yo he descrito la conducta de los hombres y mujeres con quienes hablé en todo el distrito la gente cenaba tranquilamente los trabajadores atendían sus jardines después de la labor del día los niños eran llevados a la cama los jóvenes paseaban por los senderos haciéndose el amor los estudiantes leían sus textos quizá hubiera ciertos murmullos en las calles de la villa y un tópico dominante en las tabernas aquí y allá aparecía un mensajero o algún testigo ocular causando gran entusiasmo y muchos corros pero en su mayor parte continuó como siempre la rutina de trabajar comer beber y dormir parecía que el planeta marte no existiera en el universo aún en la estación de walking y en en el empalme walking hasta horas muy avanzadas los trenes paraban y seguían viaje los pasajeros descendían y subían a los vagones y todo marchaba como de costumbre un muchacho de la ciudad vendía diarios con las noticias de la tarde el ruido seco de los parachoques al chocar y el agudo silbato de las locomotoras se mezclaban con sus gritos de hombres de marte hombres muy nerviosos entraron a las 9 en la estación con noticias increíbles y no causaron masturbación que la que podrían haber provocado algunos ebrios la gente que viajaba hacia londres asomaba hacia las ventanillas y sólo veían algunas chispas que danzaban en el aire en dirección a jorge un resplando rojizo y una nube de humo en lo alto y pensaban que no ocurría nada más serio que un incendio entre los brezos sólo alrededor del campo comunal se notaba algo fuera de lugar había media docena de aldeas que ardían en los límites de walking veíanse luces en todas las casas quedaban al campo y la gente estuvo despierta hasta el amanecer una multitud de curiosos se hallaba en los puentes de chauhan y de jorge más tarde se supo que dos o tres arrojados individuos partieron en la oscuridad y se acercaron arrastrándose hasta el pozo pero no volvieron más pues de cuando en cuando un rayo de luz como el de un faro recorría el campo comunal y tras él seguía el rayo calórico salvo estos dos o tres infortunados el campo estaba silencioso y desierto y los cadáveres quemados estuvieron tendidos allí toda la noche y todo el día siguiente muchos oyeron el razonar de martillos procedentes del pozo así estaban las cosas el viernes por la noche en el centro y clavado en nuestro viejo planeta con un más el veneno no había comenzado a surtir efecto todavía a su alrededor había una extensión de terreno que ardía en partes en el que se veían algunos objetos oscuros que yacían en diversas posiciones aquí y allá había un seto o un árbol en llamas más allá se extendía una línea ocupada por personas dominadas por el terror y al otro lado de esa línea no se había extendido aún el pánico en el resto del mundo continuaba fluyendo la vida como lo hiciera durante años 50 la fiebre de la guerra que poco después habría de endurecer venas y arterias matar nervios y destruir cerebros no se había desarrollado durante toda la noche estuvieron los marcianos martillando y moviéndose infatigables en su trabajo con máquinas que preparaban a veces levantaba hacia el cielo estrellado una nuecula de humo verdoso alrededor de las 11 pasó por forcer una compañía de soldados que se desplegó por los bordes del campo comunal para formar cordón algo más tarde pasó otra compañía de chauhan para ocupar el límite sobre el campo más temprano había llegado allí varios oficiales del cartel de inkerman y se lamentaba la desaparición del mayor edén el coronel del regimiento llegó hasta el puente de chauhan y estuvo interrogando a la multitud hasta la medianoche las autoridades militares comprendían la seriedad de la situación según anunciaron los diarios de la mañana siguiente a eso de las 11 de la mañana partieron de aldershot un escuadrón de úsares dos ametralladoras maxim y unos 400 hombres del regimiento de cardigan pocos segundos después de medianoche el gentío que se hallaba en el camino de jersey vio caer otra estrella que fue a dar entre los pinos del bosquecillo que hay hacia el noroeste cayó con una luz verdosa y produjo un destello similar al de los relámpagos de verano era el segundo cilindro y y y y